Bueno y para ampliar este tema enlazamos vía telefónica con el dirigente opositor Racel Tomé en Tegucigalpa. Bienvenido señor Tomé. Muy buenas tardes, un saludo Gustavo. Hemos escuchado con detenimiento todo este gran abuso que cometieron ayer desde el gobierno en el Congreso Nacional blindándose a los corruptos. ¿Por qué dice abuso? Hay una indignación en el pueblo hendureño. ¿Por qué dice abuso, señor Tomé? Es un abuso porque la ley de privación de dominio iba en el marco de una lucha contra la corrupción. El pueblo salió a las calles indignados y pidió una misión internacional de combatir la corrupción. No era una CISI como la de Guatemala. Al final con el convenio en la OEA salió la MASI. Hoy los corruptos se miran amenazados porque esto tiene como propósito combatir la corrupción, parar la impunidad, recuperar los bienes. En Honduras hablamos de 7 mil millones solo del sacado de seguro social. Pero se habla que la corrupción anda en 5 puntos del PIB, es decir, 30 mil millones de lempiras. Por eso, lamentablemente hoy que estoy hablando con usted, Gustavo, tenemos a nuestro país, Honduras, por esta clase corrupta, como el más pobre de América. Contra eso nos hemos revelado. Señor Tomé, ¿qué es lo que está reformándose en esta ley? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Qué es lo que se estaría reformando en principio? En principio, la ley de privación de dominio, que es un mecanismo administrativo para ir sobre lo que más le duele al criminal, que son los bienes de la corrupción, se le aseguraban y se mandaban a una oficina administradora de bienes incautados. Hoy los corruptos no quieren que se les aplique a los que están relacionados con el saqueo de fondos públicos. Quiere que eso violente el principio de las normas penales, que es para todos, y dice que eso no tiene que aplicársela a los que están metidos en narcotráfico, no a los delitos de corrupción. Por eso es que es un abuso y hay una indignación del pueblo hondureño. Fíjese también, señor Racel Tomé, usted que ha sido diputado y está actualmente dirigente opositor, ¿cómo ve también en estos momentos la última información que se maneja, que la Corte Suprema de Justicia en Honduras ha admitido un recurso de inconstitucionalidad contra el funcionamiento de la MASI, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad que ha destacado la OEA en Honduras y que venía haciendo un trabajo en la lucha contra la corrupción? ¿Esto se une también a esta situación, la reciente aprobación de la ley de extinción de dominio de bienes, de privación de dominio de bienes ilícitos? Sin lugar a dudas, todo esto va en el marco del pacto de impunidad que tiene la clase política corrupta. Además, la MASI, como venía desde la OEA y había juristas internacionales, no tenían control de ellos y por eso se acusó a la primera dama, Rosalena Lobo, que está en este momento en la cárcel. Y hay señalamientos contra el presidente del Congreso y otros diputados y contra funcionarios de Juan Orlando que están involucrados en la corrupción. Ante esto, ahora quieren eliminar la MASI declarándola inconstitucional. Todo en ese gran pacto de impunidad, en perjuicio del pueblo y para blindarse a los corruptos. Eso, como le he mencionado, ha generado en Honduras un gran refugio, un gran rechazo del pueblo hondureño. Y qué hacer, señor Rasel Tomé, qué hacer en estos momentos ante, bueno, esta situación que se ha planteado, esta, como usted dice, esta autoprotección que están construyendo los diputados para no ser investigados por corrupción. Entonces, ¿qué puede hacer Honduras? Viene ya una convocatoria a la movilización a la calle, que es el camino de protesta y de reclamo del pueblo. El viernes está autoconvocándose el pueblo. Hoy mismo tenemos varias conferencias que hemos apretado. Estaremos en la tarde reuniéndonos como frente de respaldo a la MASI también y vendrán muchos posicionamientos de la sociedad civil y del pueblo. Nosotros vamos a defender la justicia y vamos a exigir el castigo a los corruptos y que se pare la impunidad. Señor Tomé, ¿qué ha pasado con la misión de la OEA, la misión que llegaba también en la que habían nombrado al ex presidente Álvaro Colón y que nombraron ahora a otra persona, otro dirigente, otro vocero? ¿Qué ha pasado con esta misión? Que uno de los aspectos que tenía que ver era la revisión de la MASI, el funcionamiento de la MASI. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, tuvo un impasse porque el señor Álvaro Colón ahora está procesado en Guatemala por corrupción, entonces no continuó ese proceso internacional de acompañamiento. Los que están aquí son los encargados de la parte del derecho penal, estaban realizando investigaciones y tenían un proceso contra la directiva del Congreso Nacional. Todo esto que usted mira es parte de la autoprotección o autoblindaje porque viene un juicio contra los directivos del Congreso Nacional por corrupción, por abuso de autoridad y por falsificación de documentos. ¿Va a ganar entonces la impunidad en Honduras? No, no va a ganar. Va a ganar el pueblo. Ellos siguen teniendo momentáneamente el control de las instituciones, pero no van a poder detener la decisión del pueblo hondureño de combatir esa corrupción y generar condiciones para que se destenga ya el abuso y la impunidad que ha reinado durante décadas en el país. Muchas gracias, señor Tomé. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a todo el pueblo centroamericano. Gracias a usted por estos minutos. También el dirigente opositor Rassel de Tomé desde Tegucigalpa, Honduras, conversando con nosotros vía telefónica sobre la reciente aprobación de la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos que está en estos momentos ya prácticamente aprobada en el Congreso de Honduras. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.